Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero enseñar una modificación que he hecho hace poco. Que bueno, después de todas las modificaciones que habéis ido viendo en mi canal, pues yo creo que es la que mejor me ha quedado. Con este cubo que tenéis aquí, pues tenéis una pista de qué modificación os voy a enseñar. Si ya me seguís por Twitter, pues probablemente ya la hayáis visto. Y bueno, es una modificación que tenía muchísimas ganas de tener desde que empecé a coleccionar, pero bueno, la hacían muy pocas personas y le da una modificación bastante cara de comprar. Y también es bastante complicada de fabricar. Entonces pues he intentado hacerla yo mismo y creo que la verdad es que me ha quedado bastante bien. Entonces bueno, es una modificación de este cubo, del Megamix. Lo voy a dejar por aquí y os lo voy a enseñar. Aquí lo tenemos. Voy a apartar este. Bueno, vamos a comparar los tamaños. Como veis, es un Megamix en forma de barrel. Veis que tiene la misma altura, es un poquito más estrecho ya que va un poco lijado. Pero bueno, aquí lo tenemos. Me he traído también aquí el barrel 5x5 que he hecho yo también para compararlo con los tamaños. Como veis, es un cubo bastante más grande, es más ancho y es más alto y la verdad que pesa muchísimo más. Este cubo en concreto pesa 250 gramos. Lleva muchísimas masillas para extender. Entonces bueno, os voy a explicar más o menos primero como lo he hecho. El cubo base para fabricar este cubo es un Shenshou Megamix, el más básico. Y lo que hacemos es, con el Megamix tal cual lo tenemos. Estas piezas de aquí, en concreto veis, esta banda naranja. Estas son las únicas piezas del cubo que no llevan extensiones. Entonces, cuando tenemos el cubo base sin nada, tenemos que coger estas piezas y darle una primera mano de lijado. Tenemos que intentar reducirla al máximo posible para después no tener que extender demasiado. Y entonces después, una vez tenemos toda esta banda lijado, dejaré fotos por aquí conforme vaya haciendo la explicación del proceso. Ya que no he grabado nada del proceso de fabricación, pero he hecho bastantes fotos. Entonces bueno, una vez que dejamos eso bastante lijado, vamos a empezar con las extensiones. Yo lo primero que hice, como la única referencia que tenía del tamaño final que iba a tener era que estas aristas van a terminar en forma de punta, pues lo que hice fue extender todas las aristas hasta que quedaran en forma de punta. Entonces bueno, como lo hice, os dejaré también por aquí alguna foto. Utilicé esto que ves aquí. Estos son plásticos, es como acetato. Es un poco flexible, pero es un poco rígido. Entonces esto lo que nos sirve es para hacer esto que os voy a enseñar. Lo colocamos entre una pieza y lo colocamos entre otra. Entonces ¿qué conseguimos con esto? Que cuando hacemos la extensión, la pieza tenga perfectamente la forma que tiene que tener al final. ¿Por qué? Porque si cogemos por ejemplo un cubo 3x3, los cortes que tienen las piezas de un cubo 3x3 son rectos. Entonces simplemente extendemos hacia arriba y lijamos. ¿Qué pasa? Que en el cubo Megaminx, como veis, los cortes no son rectos, tienen orientación. Entonces si esta pieza de aquí la extendemos hacia arriba tal cual. O por ejemplo en este caso, para darle esta forma de estrella, extendemos esta pieza hacia afuera sin más. Cuando vayamos a girar estas capas, va a chocar. Entonces la gran dificultad que tiene la fabricación de este cubo, es que tendremos que extender las piezas. Las tenemos que extender con una orientación en concreto. Por ello, lo de servirnos de ayuda de esto. De coger esto, lo colocamos dentro y ahora al aplicar la masilla para hacer la extensión, ya tenemos la forma que va a tener la pieza. Eso va a ser lo más complicado. Entonces lo primero que hice fue extender las aristas. Una vez ya que se endureció la masilla, pues ya tenía más o menos una referencia del tamaño que iba a tener al final. Aunque bueno, os digo que al final me pasé, extendí demasiado por miedo a quedarme corto. Pero bueno, ese es más o menos el proceso que yo he seguido. Después extendí las esquinas, que son las piezas que más extensiones tienen. Y una vez que ya más o menos tenía esta forma final de esta capa, pues ya estas piezas de aquí las desmonté. Desmonté el cubo por completo y las extendí a mano. De una forma más o menos orientativa, teniendo en cuenta siempre lo que os he dicho. Que las extensiones de estas piezas también tienen orientación. Entonces tienes que intentar extenderlo de forma que no sea la extensión hacia arriba, completamente recta. Para que después las piezas no choquen. Y después, pues bueno, una vez ya tenía todas las piezas extendidas, mucho tiempo de lija. Muchas horas de lijado, lo que pasa es que bueno, como ya sabéis o he dicho en algún vídeo anterior. Me compré una lijadora de banda, entonces este proceso se simplifica muchísimo. Muchas horas de lijado, entonces lo primero que hice fue. Una vez ya tenía todas estas piezas extendidas, todas estas piezas de aquí abajo extendidas. Y extendí todas estas de aquí. Volví a ensamblar el cubo y ya empecé, pues como sabéis cómo se hacen los barrels en una lijadora de banda. Apoyando y lijando, lijando mucho. Hasta que ya más o menos le fui dando la forma final. Después, pues como os digo siempre, pues desmonté el cubo. Rellené los huecos que quedaron. Tuve que perfeccionar algunas piezas porque no las habías extendido bien. Ya os digo, es el primer cubo que hago con tantísimas extensiones. Entonces, pues es un proceso bastante complicado porque es totalmente manual. No tiene ninguna referencia. Entonces todo lo tenéis que hacer con mucho cuidado y a base de probar y de equivocarlo y volver a probar. Y después, pues bueno, para terminar el cubo, pues lo de siempre. Lo que os expliqué ya en el vídeo anterior. Desmontar el cubo, darle con la lija de agua para darle un acabado fino. Y después, pues darle una capa de pintura. La capa de pintura en este caso, como este cubo se deformó muchísimo, pues también lo he tenido que pintar por dentro. Entonces, pues tuve que volver a desmontar el cubo y pintar el mecanismo interno de todas las piezas. Y después lo volví a montar y ya le di la última capa final. Y se quedó pues de esta forma. Os dejo por aquí la foto de cómo quedó. Y después, bueno, los stickers, pues como sabéis yo no tengo plotter todavía. Aunque espero tenerlo en un futuro no muy lejano porque la verdad es que pierdo muchísimo tiempo cortando stickers. Pues los stickers los hice pues de la siguiente forma. Como os expliqué en el otro vídeo anterior, si lo habéis visto de cómo hice la primera modificación cuando tuve la alejadora. Pues las caras que son planas para modificaciones. Esto es un consejo para todos si vais a empezar a modificar. Por ejemplo, si queréis diseñar los stickers de un cubo, que las caras son planas. Pues estas caras simplemente las podéis apoyar en el escáner. Si tenéis un escáner en casa, lo apoyáis en el escáner, le dais a escanear y se os va a quedar la cara escaneada perfectamente. Os dejaré por aquí la foto y después pues simplemente con algún programa de diseño vectorial, pues la podéis digitalizar y darle la forma. Entonces después imprimí esa plantilla, ya como os enseñé en el otro vídeo. Voy a dejar también el vídeo por aquí para que os echéis un vistazo si no lo habéis visto. Que ahí explico bien cómo diseño los stickers. Pues una vez tengo la plantilla, pues simplemente la pego en las hojas de vinilo y recorto las piezas a mano. Y por último, pues bueno, para diseñar estas pegatinas, pues como son caras curvas, ya os expliqué el proceso. Cogemos un trozo de cinta de embalar transparente, lo pegamos encima de las piezas y con un rotulador permanente repasamos el contorno de todas las piezas. Entonces ya tenemos como el negativo del sticker que vamos a tener que fabricar. Simplemente después quitamos la cinta, lo pegamos en un folio y lo escaneamos. Y tenemos esto que os enseño por aquí. Y una vez tenemos eso ya en el ordenador, pues el proceso es exactamente igual que para los demás. Y así que nada, pues básicamente es un poco resumido. Así es como he fabricado yo esta modificación, la verdad que ha quedado bastante bien. Os voy a enseñar. Como veis este cubo tiene, a ver que aquí tenemos luces, veis, tiene extensiones. Todas estas piezas son extendidas, veis, prácticamente no se notan apenas las marcas de la pieza con la extensión. Todo esto es masilla. Y bueno, pues para enseñaros mas o menos como funciona. Lo voy a desordenar para que lo vean, porque este cubo es una locura como se deforma. Pero bueno, antes de nada os voy a enseñar esto, que seguro que os sorprende, una modificación. Fijaros el corte de esquina que tiene. Es impresionante la verdad que el cubo base, yo no se por qué, pero yo creo que ahora mismo ha sido porque como le he dedicado muchas horas de lijado, he lijado también las zonas internas de las piezas, pues era mucho mejor que cuando lo tenías sin modificar. Como veis, fijaros, el corte de esquinas que tiene. Es un cubo super flexible, es muy muy cómodo de resolver. Lo que pasa que bueno, pues como se deforma muchísimo, pues a veces quizás se te va un poco de las manos. Pero bueno, no me enrollo más y os voy a enseñar como se deforma este cubo. Se deforma una barbaridad y es súper súper entretenido de resolver, la verdad. Vamos a ver, y así más o menos veis como han quedado los acabados de las piezas y demás. Vamos a ver, con mucho cuidado, la verdad que es que creo que lo voy a apretar un poco porque como lo tengo un poco suelto, es bastante flexible, pues se mueve con mucha libertad las caras y se te va un poco de las manos. Pero bueno, aquí estáis viendo cómo está quedando. Yo creo que esto ya está bastante bien mezclado, como veis. Cuando el cubo este está sin resolver, es una basura, es un montón de trozos de piezas así saliendo para todos lados. Ahora os voy a poner un primer plano, a ver un segundito, que tengo que enfocar la mano. Ahí tenéis. A ver si puedo enfocar un poco mejor. Ahí está. Aquí veis, algunas piezas que están extendidas, a ver si le dais la luz. Veis, todas estas piezas son con extensiones. La verdad que creo que ha quedado bastante bien. Los centros también, esto es un centro, también el centro está extendido. Todo esto es masilla y posis. La verdad que he gastado muchísimas. Y bueno, creo que ha quedado bastante bien. Ahí lo dejamos por ahí. Y bueno, como consejo, si vais a empezar a modificar, no empezar con esta modificación, ya que es bastante complicado empezar por una donde solamente tengáis que rellenar y lijar. Porque esto lleva muchísimo tiempo. Y después, bueno, si ya tenéis experiencia y queréis poneros a hacer esta modificación, intentad, cuando vayáis a empezar a realizar el cubo, como os he dicho al principio, hay que lijar esta capa de aquí, toda esta de aquí. Lijarla hasta que la pieza se quede prácticamente plana. Porque si no, después vais a extender mucho. Y yo en concreto, este cubo ahora pesa 250 gramos, como os he dicho, un cuarto de kilo. Pero antes de empezar a lijar, os dejaré la foto por aquí. Pesaba más de 300 gramos. O sea que he lijado prácticamente 100 gramos de masilla. Entonces podéis imaginarlo si hubiera hecho eso a mano, hubiera sido una locura. Así que nada, dejo esto por aquí, el vídeo. Espero que os haya gustado mucho esta modificación. Si es así, pues dejadme un me gusta, que me animáis a seguir subiendo vídeos. Y bueno, si tenéis alguna idea de alguna otra modificación que os gustaría ver en el canal, pues dejádmela por aquí en los comentarios, que siempre estoy atento y a lo mejor me animo a hacer alguna otra. Así que nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo.